Hola notichicos, mi nombre es Carlos y el día de hoy estamos en la marcha patriótica del Colegio SICRE. El día de hoy el Colegio Sicreciano estuvo formando una marcha para luego realizar actividades tales como bailes típicos, obras y marchas. El propósito de esto es homenajear al 180 aniversario de la independencia dominicana. Yo represento al personaje Juan Pablo Duarte. Yo nací el 26 de enero de 1813 en Santo Domingo, República Dominicana. Soy líder y patriótico que representó la independencia dominicana. Mi parte favorita de este personaje es el liderazgo y patriotismo que tuvo durante esta época. Yo me preparé desde hace mucho tiempo ya que tenía muchas ansias de realizar esta hermosa actividad. Yo estoy representando a Mella. Mella nació el 25 de febrero de 1816 en Santo Domingo. Fue un líder patriótico de la República Dominicana. Participó en la guerra de la independencia. Lo que más me gustó de representar a Mella es cuando tengo que tirar el trabucazo. Nací el 28 de julio de 1820. Participé en las obras dramáticas que creaban conciencia de cómo se engordaba nuestro país en ese momento. Y las tiendes a la separación definitiva del gobierno y diario. Ya implantada una república libre, soberana e independiente. Soy Concepción Bóler. Nací el 6 de diciembre de 1824. Yo participé conmemorando Concepción Bona, la cual nació el 6 de diciembre de 1824. A pesar de haber nacido durante la ocupación haitiana, desde muy joven esta mostró su amor por la patria. Tanto así que ayudó a confeccionar la primera bandera dominicana. Los cursos que participaron en esta actividad fueron gran parte de bachillerato. Más no podemos dejar a un lado los pequeños de primaria, los cuales también dieron su gran aporte. Me gustó mucho representar a Concepción Bona, debido a que la considero una mujer sumamente apasionada por la patria. Y además, gracias a ella, hoy en día tenemos un símbolo que nos representa como dominicanos. Mi actividad favorita fueron las mujeres patrióticas, ya que pude ver todo el empeño que se le colocó con mis propios ojos. Además, del paso a paso del tiempo, para llegar al resultado final. Me sentí orgullosa y feliz durante esta actividad, ya que pude ver el esfuerzo y desempeño de cada uno de los estudiantes para poder conmemorar nuestra patria. Gracias, Nato, chicas, por estar en esta actividad patriótica del Colegio Cicre. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!